Una mirada que hace vivir Una mirada que hace morir Una mirada que hace feliz Una mirada que hace sufrir No hay mundo sin amor Una palabra que redimió Una palabra que condenó Una palabra que levantó Una palabra que se confó No hay mundo sin amor Amare estar Amare ser Amare ser Amare ser Amare estar Amare ser 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!